Gracias por su fiel sintonía, estamos de regreso acá en Compartiendo con Vos, iniciando el segmento de belleza con un tema muy bonito a ustedes, les va a encantar. Lo vamos a dedicar a todos los caballeros, tendencias de fantasía o de colores de fantasía en cabello, así que pendientes, esperamos o esperemos que les guste muchísimo a todos ustedes. Ya está con nosotros en estudio Juan Brenes, quien es propietario de Juan Brenes Salón. Gracias amigo por siempre acompañarnos en este segmento y lucirte, traer lo mejor a Compartiendo con Vos. Gracias Margin, por supuesto, siempre lo digo todos los jueves, para mí es emocionante llegar hasta sus hogares y hablar un poco de tendencia. Dentro de nuestros hogares están las abuelitas, las mamás, pero también está la parte joven y la parte masculina. Hoy quiero hablar un poquito sobre esta tendencia que está arrasando el mundo entero, una moda que viene desde Corea, muchachos. Sí, lo he visto muchísimo en las redes sociales y qué bonito amigo que tocaste este tema y también nos acompaña en estudio Snyder Guerrero, quien es estilista, un excelente estilista de Juan Brenes Salón. Nos traen modelos, me gustan estas propuestas, voy a empezar preguntándole a Snyder. Snyder, esta tendencia lo hemos visto mucho a través de las redes sociales, pero cómo se llama este color o la combinación de estos colores en su cabello del modelo de hoy. Bueno, gracias Margin. En el Salón Juan Brenes nosotros tenemos lo que es la variedad de colores, estamos completamente preparados para hacer cualquier diseño de color y lograr cualquier color en el cabello de los caballeros. Nosotros no solo trabajamos con las chicas, también trabajamos con los caballeros y este día le traigo lo que es un diseño de color y lo que hice lograr fue una transición de color. Logré con lo que es un tono azul oscuro a lograr a un tono turquesa y luego a un negro. Con un destello de iluminación un poco más claro podemos ver en la parte de enfrente. Me gusta cómo se ve, amigo, es un color igual arriesgado, ¿no? Este color, no sé cuántos, yo le preguntaba, tonalidades tiene. Sí, Margin, es linda la gama de colorimetría y en este caso Snyder Guerrero, ¿verdad?, quien trabajó a este modelo, trabajó con tres de los tonos de fantasía. Hoy también aparte de los tonos y de la combinación de grade de colores, también quiero hablar un poquito sobre los mitos de los tonos de fantasía, cuánto duran, cómo deben de utilizarse, si necesitan un shampoo adecuado, un mantenimiento adecuado. Chicos, quédense sentaditos que les tenemos toda la información solo acá en Compartiendo con Voz. Excelente, ya te voy a empezar preguntando, amigo. ¿Cómo debe ser el cuido? Porque a veces decimos, es que no nos dura mucho el color, tiene que ver también, ¿no?, cómo lo lavamos, la frecuencia y el shampoo que utilizamos. Así es, Margin, es muy importante, si los colegas nos están viendo van a saber de qué estoy hablando, pero en este caso quiero decirle a todos los clientes, cuando uno se realiza un procedimiento de tonos de fantasía, tiene un tiempo de duración muy corta, por eso es tono de fantasía, se va a salir la tonalidad con las lavadas, entonces esto dura de 10 a 15 días nada más, tenés que regresar al salón para hacerle el mantenimiento o en este caso recibir una asesoría para que te lo puedas realizar en tu casa. ¡Guau! Y no solo trabajamos, Margin, lo que es el color, con él trabajamos lo que es el corte de cabello, recordemos que estamos en tendencia y hay que tener cortes modernos, también trabajamos lo que es la barba, le perfilamos un poco la barba, como podemos observar, y lo que hicimos fue un degradé en la barba, en la parte de arriba le hicimos lo que es un abagiado más bajo, y en la parte de abajo lo que hicimos fue dejarla un poco más largo, para alargar el rostro, para perfilar el rostro, igualmente con el corte. Y recordemos también de que esto no solo puede pasar en los chicos, hay chicas que también tienen el cabello corto, usan el cabello muy moderno, muy exótico y también todos estos diseños de colores los pueden encontrar en Juan Brené. Ahorita solamente es una opción lo que trajimos, tenemos una gran cantidad de diseños, e igualmente si ustedes llevan un diseño que les gusta, nosotros lo podemos lograr a como de lugar. Y eso te iba a preguntar, Snyder, ya que estás mencionando el corte de cabello, por ejemplo, estos colores de fantasía, la combinación tiene que ver mucho el largo, cómo lo andemos o el corte que se vaya a realizar. No, para nada, Margin, si tú tienes el cabello largo y quieres un diseño de mechas de variedad de colores, también se puede trabajar, recordemos que hay que ser un poco también, no solo muy sencillos, hay personas que son un poco más exóticas, les gustan los cabellos más de colores y entonces hay que ser atrevido en esto, porque esto es algo que está muy de moda y es muy moderno para todo el mundo. Se ve muy bonito, lo estoy viendo yo acá en estudio, ustedes también están apareciendo otra vez de las pantallas de VozTV, y qué bonito se ve esta combinación o estos colores de fantasía, amigo, pero ¿cómo se logra? ¿Hay un solo tono? ¿Hacen ustedes también alguna mezcla en el salón, por ejemplo, para dar este resultado? En el caso de él es su tono natural, una base, vamos a quitarle la mascarilla a Schneider para también lucir lo que es la barba, trabajamos en su base natural, esto lo llevamos a una decoloración, las decoloraciones es fácil con decolorante pero óxido, ¿verdad? Y luego aplicamos lo que es el tono de fantasía, esto tiene un degradé de despigmentación del cabello, la primera etapa roja, después nos da naranja, después nos da dorado, después amarillo, hasta llegar al tono blanco que es el tono base. Y realmente luego solo aplicamos lo que es el tono de fantasía y logramos el color que nosotros queramos, colores increíbles, divertidísimos Margin, como por ejemplo un fucsia, un azul, un amarillo, un rojo, un verde, es una gama intensa de colorimetría, es impresionante lo que se puede lograr en el cabello. ¡Guau! Me gusta el resultado que ha dado estos colores de fantasía, hay que arriesgarse, ¿no? Para poder usar estas tonalidades, hablabas un poquito de esta moda, amigo, ¿y cómo están en el caso de los jóvenes acá en Nicaragua? ¿Lo están pidiendo bastante? Así es Margin, es increíble y sobre todo la edad, hay un grupo que como te decía, coreano, ¿verdad? Muy famoso, creo que se llama K-pop y ha puesto mucho de tendencia, increíblemente, este tipo de tono. Llegan los niños desde los 11, 12 años, las niñas quieren parecerse muchísimo y entonces son colores bastante rojo, bastante naranja y creo que ¿por qué nosotros los nicaragüenses no podemos ser un poco más vanguardistas en este caso y lucir un poco diferente y con tendencia más internacional? Excelente, bonita la propuesta que estamos viendo en este primer bloque. Vamos a hacer, amigo, una pausa comercial porque todavía tenemos dos más para que usted pueda ver cómo quedan estos colores de fantasía en Caballeros. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos, hablando sobre tendencias de colores de fantasía para caballeros, estamos refiriéndonos al cabello y está con nosotros en Estudio Juan Brenes, también nos acompaña Snyder Guerrero y se nos unió en este momento Joshua Hernández y ya están dos modelos luciendo el trabajo que han preparado los chicos para todos y todas ustedes. Amigo, ahora tenemos otras propuestas diferentes. Así es, en este caso ya se nos integró Joshua Hernández, ¿verdad? Que es uno de nuestros especialistas en caballeros junto con Snyder Guerrero. En el caso de Joshua, si vos ves, ya está trabajando una sola tonalidad dentro de la gama de cobre a rojizo. Entonces, este es uno de los tonos de vanguardia ahorita, tanto en cabello para damas como para caballeros. Si me preguntan cuál es el color de tendencia ahorita, ¿verdad? Son los dos tonos que tenemos que es el gris, ¿verdad? El rubio gris que nos va a aclarar bastante el test de piel y por este lado tenemos el cobre que es uno de los colores más destacados este año. De los tres colores que estamos viendo o propuestas de colores de fantasía, amigo, el primero lo vi como más atrevido, ¿no? Así es, realmente queríamos mostrar tanto. Siempre estamos emocionados por llevarle hasta sus hogares todo y en este caso Snyder trabajó tres tonos en una misma base, en una misma altura y que es el primer modelo y si vos lo ves se ve súper de vanguardia, ¿verdad? Y ya en los segundos pues trabajamos con dos tonos sólidos porque son de un solo tono cada uno de ellos. Amigo, yo le preguntaba a Snyder, no sé si igual los chicos me pueden responder, Joshua o Snyder, en el primer bloque, si tenía que ver muchísimo el largo del cabello, él me decía que no, pero aquí les quiero preguntar también con el tono de piel. Cuando nosotros elegimos estos colores de fantasía, ¿también se valora eso? ¿Ustedes las asesorías que le dan a los clientes? Igual puede responder si quiere, Joshua. Bueno, buenos días, Marcín, buenos días, estimados televidentes. Nosotros lo que hacemos cuando llega, por ejemplo, un cliente al salón, lo que hacemos es asesorarlo, ver el tipo de personalidad que tiene, ver el estilo que le puede quedar también basándolo en lo que es el visajismo, que es lo que estudia las líneas, las formas del rostro, los tonos de la piel, del tono del ojo. Por ejemplo, él tiene características que el ser pelirrojo le queda súper genial y se le ve súper natural, además de eso. Y por otro lado, también hice como una combinación del corte undercut, que es un corte que va desvanecido, de la parte inferior viene en degradé y al final queda pues un poquito más alto y eso va en dependencia. Ese corte siempre, siempre está de moda, fíjate, Marcín, y eso que es originario desde los años 30, pero aún sigue de vanguardia con diferentes toques, como por ejemplo este, que es el color, mira. Y es un look despeinadito que, como mencionaba Don Juan, que el K-pop está muy de moda y ahora todos quieren andar con un estilo súper fresco y súper bonito. No sé, mira, muy bonito el corte, igual el color, me gusta cómo se ve. Snyder, ahora sí me gustaría que igual nos puedas compartir el trabajo que realizaste en este caballero. ¿Cómo se llama este tono de fantasía o color de fantasía y el corte? Así es, Marcín. Ah, bueno, ahora está muy de moda, que a los chicos les gusta bastante el tono platinado, entonces lo que hicimos traer, lo que hicimos fue traer un tono más platinado para que los chicos miren que también en Juan Brené tenemos este servicio y quedaría súper lindo. O sea, esto, como pueden ver, le aclara el rostro, ilumina toda su piel, por lo que es un tono más claro y está en tendencia bastante. Los chicos están pidiendo como locos estos colores. Y le quiero hacer una pregunta a mi amigo Juan. Muchas veces en casa igual pasa con las damas, nos queremos aplicar el tinte nosotros en casa y no nos queda igual, no nos queda igual. Por ahí me enteré hace ya algunos años cuando a mí me quise aplicar un color, amigo, y creo que también pasa en los caballeros, que me tenía que, porque me había aplicado un color negro de base y no me agarraba la tonalidad que yo quería. ¿Qué recomendación podría dar a nuestra audiencia masculina y femenina en cuanto a los colores de cabello, cómo aplicárselo? Hablabas al inicio sobre el cuido también que hay que tener. Bueno, para iniciar, Gato, y contestar tu pregunta, el color negro es el tono, el único tono que yo no recomiendo de la gama de colorimetría, porque este viene a enllavar tu cabello y para después hacer una extracción de ese negro solo se puede hacer de una forma y es una decoloración severa en tu cabello. Eso significa que tenemos que sacar el pigmento de tu cabello y entonces va a quedar vacío, va a quedar dañado y vas a entrar a un proceso bastante fuerte para hidratarlo y volver a recuperar ese cabello. Entonces, amigas, el color negro realmente, pues si ya lo decías, hay que aplicarlo, ¿verdad? Pero ya es el único tono que yo no recomiendo de la gama de colorimetría. Ahora, dentro de los chicos, ¿verdad? De que trabajamos estos tonos, como te dije, los tonos siempre los buscamos junto con Yamile, que es experta en colorimetría, tiene dos máster en colorimetría, ¿verdad? Y trabaja todo lo que es la tendencia, el color de piel, trabajamos viendo qué es lo que realmente le queda a nuestros clientes o a nuestras clientas. Y me gustan mucho las propuestas de hoy. Yo les preguntaba por eso al inicio, ya esta es la tercera vez que les consulto y se refería al largo del cabello, al corte del cabello, y acá tenemos estas propuestas y vemos que, como decía Snyder, no importa si lo andas más largo o más corto, ahí sería como atreverse a usar estos colores y se ve muy bonito, pero también ayuda muchísimo, amigo, cuando te lo arreglas, cuando te lo secas, también aplica para los caballeros. Exactamente, así es. Normalmente el caballero va un poco más seguido a la peluquería. Nosotros nos encargamos de ayudarles y decirles cómo deben de peinarlo de acuerdo al estilo del corte que crearon los artistas del salón. Y si vos ves, realmente se ven espectaculares, se ven unos chicos de tendencia, súper modernos y con colores de vanguardia. Estos están trabajados con su test de piel, su color de piel, les favorece muchísimo, no se ven, ¿cómo diría yo?, fuera del lugar. Y pues yo los recomiendo, atrévanse chicos, creo que hay que experimentar, hay que lucir de tendencia y qué mejor que con los profesionales, en este caso, Josh Farnett y Snyder Guerrero. No, si se miran muy, me gusta muchísimo también cómo los chicos trabajan, realmente son profesionales. Y yo le preguntaba, yo te preguntaba, amigo, sobre cuando lo aplicamos nosotros en casa, porque por ahí mi hermano menor se quiso aplicar un tono igual y no le quedó igual. Porque a veces también no sabemos cómo sería esa combinación de colores o la cantidad que nos tenemos que aplicar. Sí, es difícil realizar este tipo de tono en casa porque para eso uno estudia, ¿verdad?, tanto el nivel de decoloración para lograr el efecto final. Entonces muchas veces lo hacen en su casa, compran un tinte de farma de supermercado y entonces los resultados no son los que nosotros realmente queríamos. Yo les recomiendo, la consulta es totalmente gratuita en Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Pueden visitarnos fácil. Estamos ubicados en Colonia Los Robles, del edificio Plaza del Sol, dos al sur, tres arriba, una al lago. Y nuestro número de teléfono es el 2252-4566. Excelente, vamos a hacer nuevamente una pausa comercial. Al regresar vamos a recordar cómo se llaman estos tonos, estos colores de fantasía para que usted igual lo pueda pedir si quiere visitar el salón. Ya daban los números telefónicos y la dirección. Quédese con nosotros acá en Compartiendo con Voz. Volvemos con más. ¡Gracias!